Con total autoridad y al mejor estilo del pistolero Alberto Contador, Sergio Guita le arrebató el liderato a Joao Elmeita, atacando desde la salida y en terreno de montaña. El capo del Bora encontró en el ecuatoriano Richard Carapaz el mejor co-equipero. Entre ambos y en solitario recorrieron más de un 80% del recorrido. En su huida, embajada y en el plan, como lo dijo Carapaz, hubo feeling. Y entre ambos lograron descontar más de tres minutos al grupo del líder. Ningún equipo se lanzó por la persecución. El trabajo sucio le tocó al Emiratos Árabes Unidos, que por más de que puso toda su artillería al frente, se tuvo que resignar a seguir el paso de Almeida, corredor que en la jornada anterior desempató la general con Nairo, consiguiendo un segundo de diferencia en el último sprint especial. El portugués comenzaba la sexta jornada con el malio de líder. Sergio Guita en la tercera posición estaba a 7 segundos de Almeida y Richard Carapaz, a 27 segundos, ocupaba la posición número 9. Pero con este ataque contundente y la tremenda etapa que se echaron al hombro colombiano y ecuatoriano, le dieron la vuelta a la general. El recorrido fue mucho más corto que la etapa anterior, 167 kilómetros en terreno quebrado, tres puertos de montaña y de salida comenzaba el ascenso al primer puerto de la jornada, 10.5 kilómetros al 6% de inclinación. El máximo de altura no superaba los mil metros sobre el nivel del mar. El segundo puerto de la jornada estaba encadenado con el primero, lo que permitió que Richard Carapaz y Sergio Guita se tomaran más confianza en la escapada. Col de Capafons traía 4.3 kilómetros de distancia al 5.7%. A esta altura de la carrera aún faltaban más de 100 kilómetros por recorrer, pero la dupla latinoamericana llegó a poner el máximo de diferencia frente al grupo del líder. Tres minutos 19 era el tiempo con el que Guita ya figuraba como nuevo líder virtual. El descenso de ese segundo puerto de la jornada fue eterno y agónico, con piso mojado, con un Sergio Guita y Richard Carapaz dándolo todo por el todo, arriesgando al máximo en cada curva. En la última travesía por conquistar ese último puerto de la jornada, que era de segunda categoría, pero era de 5.7 kilómetros al 4.2%, el emirato se prendió y empezó a reducir el tiempo, llegaron a estar a minuto 15 de los hombres de punta. En los últimos 20 kilómetros fue que se vino el desplome de Almeida. Juan Ayuso, la nueva esperanza del ciclismo español, se lanzó en solitario por la persecución de Guita y Carapaz, pero dentro del grupo del líder. Iban también hombres que figuraban en la general, y que tenían toda la intención de descontar lo que más pudieran Almeida, Wood Pols, Guillain Martín, Tobias Johansson, Julio Chicone, Ben O'Connor, que ganó la etapa 3 y fue líder, y por supuesto Nairio Quintana, que asumió el liderato en la cuarta etapa. Hacía parte del gran grupo de favoritos, que empezó la persecución contra Ayuso, y que al final fue casado a 15 kilómetros de meta. Almeida se recuperó y llegó con ese grupo de favoritos, a pesar de que perdió el liderato frente a Sergio y Guita. Ya a 15 kilómetros se veía la cara de resignación del Emiratos Árabes Unidos, de ver cómo Carapaz y Guita cada vez se acercaban más a la meta, y al mejor estilo de la pista, se tomaron un respiro para definir el embalaje. Y Guita se lanzó primero, pero fue Richard Carapaz el que, con menos de 10 centímetros de rueda, cruzó primero en meta, y se llevó también la bonificación de 10 segundos, pero Sergio y Guita, que estaba mejor ubicado en la clasificación, pasó a ser el líder. Y la clasificación general, Richard Carapaz, quedó a 16 segundos del capo del Bora. Joao Almeida a 52 segundos de Guita. Nairo Quintana a 53 segundos. Juan Ayuso, el segundo hombre del Emiratos, está a minuto 08 en la quinta posición. Wood Pulse a un minuto 10. Ben O'Connor también está con el mismo tiempo de Pulse, minuto 10. Tobias Johansson, la gran sorpresa de esta Volta a Cataluña, y el equipo 1X se encuentra a minuto 13 de Sergio y Guita. Sin lugar a dudas que esta etapa pasa a la historia, no solamente de la Volta a Cataluña, sino del ciclismo latinoamericano. En la etapa, Reina ya lo habían intentado. Faltando 11 kilómetros, intentó irse Sergio y Guita, y a rueda se fue Carapaz. Este intento de escapada de los 12 vino abajo por el paso que puso el UAE, pero también por el cansancio que traía acumulado Sergio y Guita. Si no han visto el video de toda esta semana de resumen de la Volta a Cataluña, al final les dejo el link. Amigos, así es que se gana una vuelta atacando al rival cuando menos se lo espera y jugándose el todo por el todo. Un saludo muy especial para Yesid Agudelo, que ayer se la jugó diciendo que Sergio y Guita iba a ser el campeón. Yo preferí no responder y que fuera el mismo y Guita, con piernas, con coraje, y como lo vimos hoy en carrera, el que respondiera. Un placer haber compartido con ustedes esta vuelta a Cataluña. Aún falta mañana el circuito final, pero esperemos que no hayan cambios ni modificación en la clasificación final y que podamos celebrar ese título de Sergio y Guita. Sería el primero en una vuelta de una semana y también el segundo lugar de Richard Carapaz. Si les ha gustado el seguimiento de esta vuelta a Cataluña, comenten. Ustedes saben que comentar, darle like y todo lo demás ayuda a que el algoritmo de YouTube nos comparta dentro del resto de la comunidad de En la Ruta y nuevos seguidores del ciclismo. Quiero enviarle un saludo muy especial a Jairo Cuadrado Hernández. Gracias por el aporte económico a este canal y gracias a todos los que se han sumado también con un aporte económico que ayuda demasiado para poder continuar haciendo este tipo de videos. YouTube me ha sancionado por poner el link de pago abierto, así que los que quieran hacer aportes voluntarios, escríbanme y me comunico directamente con ustedes vía email. Gracias por acompañarme. Hasta una próxima. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!